Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Seguimos con información del fútbol mexicano, a pesar de contar ya con nuevo director técnico, no se esperan muchos cambios en el plantel de Santos Laguna, esta llegada del señor Caixina, que por supuesto ha causado controversia en el fútbol mexicano, ¿por qué andan alimentando cuando la fórmula es muy clara? Técnicos nacionales, directivos nacionales traen éxitos, directivos o técnicos traídos de fuera a veces no funcionan muy bien. Suerte para el equipo lagunero. El club Santos Laguna no sufrirá ninguna limpia en el plantel de cara al próximo torneo del balompié mexicano, así lo asentó su presidente Alejandro Iraragorri, quien confía en el buen paso que mantienen la mayoría de sus jugadores. Cuando hay que limpiar es cuando algo está sucio, y creo que este es un plantel limpio de grandes jugadores, jugadores que han pasado por procesos de superación en todos los sentidos, en la parte humana, en su parte deportiva, en su parte física, que tienen mucho que darle a nuestra oficina. Sobre la llegada de refuerzos y salida de algunos elementos, Iraragorri señaló que no hay nada específico, por lo que la directiva sigue analizando movimientos de manera muy general. Estamos en ese proceso de análisis, de pláticas obviamente con muchos clubes, que tienen también algunas inquietudes. Se detalló que la llegada del director técnico portugués, Pedro Caixinha, obedece a un proceso de renovación que se viene manejando desde hace algunos años. Con imágenes de Eduardo Baca en Cadena 3 Deportes, Juan Pablo Estrada. Entérate de toda la información deportiva en Cadena 3 Deportes. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx, y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Deportes, y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias!